¿Qué te hace la Lady pata con barro? ¡Cumbia B! ¡Cumbia Vicena, guayo! ¿Qué hace la Lady la foto en el barrio? No pasa cabida la pata con barro Cáense a colada estos celulares Con quien saca la selfie pa'l fake o mandarro Cáense a colada estos celulares Con quien saca la selfie pa'l fake o mandarro Aunque le guste poco bañarse A la bacha le encanta mostrarse Le gusta firmarse, le encanta mostrarse a la pata con barro Le gusta perrear, le gusta firmarse, le encanta mostrarse a la pata con barro Le gusta perrear, le gusta perrear ¡Mueva, mueva el chitarro! ¡Mueva, mueva el chitarro! ¡Mueva y perreía la pata con barro! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva el tarro! Mueva y ferría la pata con barro Mueva, mueva el chitarro Mueva y ferría la pata con barro Mueva, 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 mueva el tarro Mueva y ferría la pata con barro Mueva el ata junto, mueva el ata junto ¿Y qué es lo que querés? ¡Cumbia B! ¡Cumbia B y Sera Guayo! ¡Cumbia B, cumbia B y Sera Guayo! Ya será el baby, la pupo en el barrio No pasa cabida la pata con barro Cáense colada, hay dos celulares Con quien saca la sexy pa'l traigo mandarro Cáense colada, hay dos celulares Con quien saca la sexy pa'l traigo mandarro Aunque le guste poco bañarse A la bacha le encanta mostrarse Le gusta afirmarse le canta Mostrarse a la pata con barro Le gusta perrear Le gusta afirmarse le canta Mostrarse a la pata con barro Le gusta perrear A la pata con barro Le gusta perrear Mueva y ferrea la pata con barro Mueva y ferrea la pata con barro Mueva la tajuto, muéva la tajuto ¿Y qué es lo que quieres? ¡Cumbia B! ¡Cumbia Vicena, guayo!